¡Buu! Hola fans, bienvenidos aquí a otro capítulo de Maggies Juega, hacía mucho que no grababa yo solo El día de hoy estoy jugando Luigi's Mansion porque pues es Halloween y queremos asustarnos un poco acá, ¿no? Muy asustado vas a quedar con Mario, bueno con Luigi Estoy grabando aquí con la secretaria de Maggies Entertainment, es nuestra manager, es la que nos obliga a grabar cuando nos toca y es la que lee el correo Escriban, no escriban tanto, por favor Es la que debe de manejar nuestros patrocinios porque han dado muy atrasados con nuestros patrocinios, ¿eh? Es a Tecate, nos ha querido patrocinar en el segmento de Dos Héroes Juegan Tanta promoción que le hacemos, como te decía, Luigi's Mansion es un juego que salió hace mucho tiempo en el 2001 Este, se trata de que Luigi pues, ay, se está trabando Recibió, como que se ganó una mansión en un concurso Este, se ganó una mansión en el concurso Y, ¿qué pasa? Ay, como que está rayado Ay, como que a veces quiero funcionar bien y a veces no En fin Se ganó su mansión en el concurso Vino aquí porque, o el Mario se la ganó No No sé, no le puse atención a la historia Puedo prender y apagar mi foco Ay No puedo abrir la puerta No tenía nada Ahí el El jarroncito El jarroncito, no, no hay nada Pero mira Uh Asústate Uh Ay, que mello Entonces resulta que Mario se vino a esta mansión a No sé Y pues se perdió y Luigi, siendo el buen hermano que es Vino a buscarlo Solo que la mansión está empujada Agarra la llave Vamos a agarrar la llavecita Tan, 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 tan Y bueno, ahora ya puedo abrir Mira como bota su nariz Apaga la luz ¿Se me va a cagar la pila o qué? No, pero de todas maneras, ¿ves? Ok, ya pude abrir aquí esta puerta Estamos en una... Ay, mira, estás bien espeluznado Pobre Luigi Qué mello Ay, Dios mío Ay, no, no tengo métodos de defensa Ah, no, mira El hombre aspirador ahí llegó Ay, sí está medio Trabado el juego Bien trabado está No, no me digas que no va a poder grabar Luigi's Mansion jamás No, hombre, compa Ocupas a alguien más joven Alguien como yo Es un bebé No, no es un bebé ¿Cómo va a ser un bebé? Es un bebé que aprende a hacer en la lagreñita Ah, no Sí, ves, es un bebé Es un hombre científico No, es un bebé ¿Ves? Dice, me estoy poniendo muy viejo para esta atrapadera de fantasmas Y es profesor ¿Cómo va a ser un bebé un profesor? No, es un bebé Mira, nada más tiene un diente No tiene ojos tampoco Y una greñita Eso me recuerda a mi muñeca cuando yo era bebé ¿Qué clase de muñeca tan fea tenías? Solo tenía una greñita así como él ¿Era un troll? No Estaba pelona y solo tenía una greñita Oh, no Se dejaron venir los fantasmas Oh, no Corre, no, corre Trae el fantasma Ay, no, está muy trabado este juego Mira, aquí llega roveada Qué bueno Es la única canción que toco en el piano Sí, mira Te ganaste la mansión en un concurso que ni siquiera entraste Oh, no Mira que para acá va a aparecer la mansión Los espíritus me engañaron No sé si es un sueño en ilusión o qué Pero Te ganaste la mansión embrujada Sí, mira Y ahí dice que el chompiras del sombrero rojo llegó primero Y Oh, no Es mi hermano Y dice Oh, tienes que pelear Porque tienes que ir a pelear contra los fantasmas Ah, me gusta este Mi inspiradora Esto ahora sigue Y listo Y no tengo un Game Boy Game Boy Horror No es cualquier Game Boy No, originalmente se llama Game Boy Color Son bien truchas Está curado Game Boy Horror A mí me gusta Y me está enseñando a pelear cómo se pelea con fantasmas Primero Les toca Ay, ya cállate, hombre Ay, no Ok Apago mi luz Pacas Oh, shit Ok, si se está trabando el juego No voy a saber cómo ganarles Sale Mira Ah, sí pude Vámonos Ok, faltan más Mira, mira, mira Y vámonos Y así te lo En vez de pelear acá con monstruos o cosas así Lo chupas Andas de cazafantasmas Ghostbusters ¿Nunca viste esa película? No Ah, qué películas bellas Persona normal Nadie Ah, no Son muchos Chupa, chupa Ay, nomás le di a uno Qué robo Vámonos a los tres Chupirás Woohoo Ay Yeah Vengan pa' acá Yeah ¿Cuántos atrapé? Siete ¿Cuántos son originalmente? Ocho, creo Según yo vi Ocho y no atrapé a uno Pero, ah, quién sabe Ay, vamos a su galería Vacía Está bien fea Al museito Oh, qué bonito Museo Tan vacío Ay, qué bello Ay, Dios mío Está bien lento el juego Y aquí es el trono Ay, mira El piso es de Lingotes de oro El Frida Se me olvidó Que el Frida es Sí La Frida La Frida Bueno, vámonos Aquí Ok Tenía 21 Ok Mira compadre No me interesa nada Solo que ¿Qué pasa si le hago Las estatus de ángel? No pasa nada ¿Por qué me recomienda Que haga eso? Eh, imbécil Sí, ya No tienes arte ¿Qué quieres que haga? Vámonos Vámonos aquí Fuga pues Directo ya Sí, ya Vámonos a pelear Ya, ya, ya Ya, que ¿Para qué me hago loco? Nomás me quiero No le quiero sacar La vuelta A los asustes Mira, aquí hay un chomp Iras llorando Así estarías tú Sí, eso ya sería Es más, yo soy ese Dijo que ganó un concurso Que nunca volví Cuando llegué La mansión estaba llena De fantasmas No había Mario Me espanté Y salí corriendo Porque soy marica Que trae pañal Déjamelo a mí Oye Parece que le di un zap Ve acá Para Uh-huh Pobrar mi juego Ok, antes de hacer mucho Oh no Se me va a caer el candelabro ¿Por qué no me avisa este hongo? Estúpido hongo Bueno Ok, entonces empezando con el juego Como pueden ver Hay dinero ahora Uh-huh Una de las cosas De los objetivos de Luigi's Mansion Es encontrar la mayor cantidad de dinero posible Una vez que encuentres la mayor cantidad de dinero posible Puedes construir una mansión Que reemplace esta mansión vieja y fea Pero bueno Eso es suficiente por hoy Por este video Primer video Espero se hayan asustado mucho Uh-huh Espero tú te hayas asustado mucho Qué miedo Sí Vean al siguiente capítulo Para asustarse un poco más Hasta luego Bye-bye